Circo Romano Muy bien, estamos de vuelta haciendo Circo Romano con las pantallas de UCB Estamos con Enzo Corsi, aunque no lo crea Enzo Corsi es... Ha sido nuestro invitado en el día de hoy, ¿contigo? Sí, ya estamos al aire Enzo, ya estamos al aire Sí, puedes empezar con tu show y con la pila esa inagotable Invitamos grandes figuras del humor y están todos de vacaciones Exactamente, por eso tuvo que venir Enzo Corsi Ha pasado muchas cosas en Chile y el mundo Si a usted le parece que los dichos del alcalde Sabati Y todo lo que pasó con el internado de niñas, de Ñuñoa Fue un puterío, es que todavía no ha visto la rubia tarada ¡Adelante! ¡Bravo! Muchas gracias, Iván Vamos ya mismo hasta el centro neurálgico del puterío Donde está nuestra desviada especial Kenia Kenia, como tú sabrás, el alcalde Sabat Admitió que sus declaraciones no estaban a la altura de su cargo ¿Es por eso que estás con el animal vertebrado más pequeño del mundo? Eh... Hola Hola, no, no es un animal vertebrado Es una alumna que está sumamente choreada de que la hayan tildado de bisectriz No, no es bisectriz Esos de la geometría Esmeretriz ¿Cómo estás, discapacitada? Bien, más respeto Le hablaba Javiera Ah, bien Bien, gracias, Tarada Oye, cuéntanos ¿Tú qué sientes que el alcalde Sabat te haya tratado de prostituta y tontita? Me sacó los choros del canasto ¡Eh! Ahí está ¿Y tú en el internado le tirabas las manos a los chicos? No, rubia Tarada Yo no me toco ni a mí misma Eres tan tonta como Sabat Sabat tiene un cerebro de una ameba No, más respeto con las amebas, por favor A Sabat habría que relegarlo al reino mineral con perdón de las rocas y de las piedras Javiera Tarada ¿Alguna otra pregunta que le quieras hacer a la nana Escor? Eh, perdona O sea que tú no te consideras una butita Mira, la única casa de puta es la que tiene la alcaldía de Ñuñoa ¡Oh! Notable, excelente despacho ¡Oh! La felicito, eh Excelente Bueno, vamos con otra Gracias, gracias Gracias Gracias, soy Pablo Gracias, soy... No, no soy Pablo Gracias, Iván Ya Váyanse Bueno, les quiero comentar que la UDI trató a Piñera de poco serio y además de estar confundido Claro, porque Piñera quiere derogar el binominal y si eso ocurriera, la UDI desaparecería Sería la primera vez que la UDI estaría preocupada por los desaparecidos ¡Oh! En otro desorden de noticias, el alcalde Pedro Zabat acusó al Partido Comunista de estarle lavando el cerebro a las niñas del internar Aparentemente, desde que se separó, el alcalde quiere no solamente que le laven la cabeza, sino la poronga entera ¡Volvemos a estudios! ¡Eso! Se sarpó, se sarpó, se sarpó Volvió loca la rubia talada el día de hoy Increíble ¿Qué le pareció, Benzo? Nuestro noticiero interactivo Increíble, ¿no? Y la cara de pelotudo El que estuvo como miembro de la UDI ¿Qué te parece este humor en contra del partido más grande de Chile? No, que es verdad lo que pasa acá Ahí está pasando todo un país que tiene tanta plata que todos roban y todavía quedan ¿Te das cuenta? Es verdad, todos roban y todavía quedan Y lo verdad Y además que yo me hice unas preguntas que dicen No, robo, el gobierno no acepta competencia Eso increíble, todo lo convierte en chiste, es maravilla Eso, pero ¿qué es lo que te han parecido los dichos del alcalde Zabat Cuando declaró que durante las tomas en lo que se había convertido el internado de niñas de su comuno Era un puterido ¿Tiene alguna opinión con respecto a eso? La cagó, yo creo que se mandó un condono, creo que no fue la forma de decirlo Creo que se cayó y creo que lo ha reconocido, no sé Pero no puede decir eso menos del estudiante y todo O sea, tenía que haber medido sus palabras y se lanzó nomás Pero un puterido, un puterido no es patada ¿No? No ¿Qué puterido? O sea, si te dicen que tú eres un hijo de... Depende Ah, pero si el puterido no es problema Si lo soy, no duele Si no lo soy, no me duele Yo sé que tú tienes una teoría bastante particular Que todo esto que se ha inflado Y esto que ha sido trending topic en Twitter Que se ha comentado fuertemente en Facebook Y que todos los medios han estado sobre Este tema tiene que ver con que en el verano no hay temas para conversar Entonces se levantó y se infló esto ¿Lo puedes sostener acá frente a las cámaras? Si, esto se infló Porque es verano y no hay temas Y además, aquí tenemos a varios expertos que nos pueden hablar de... Veranos La mezcla de pastillas con otras sustancias Veranos Lo que pasa es que de verdad, de verdad La gente se descompensa porque creen esto de las flores de baja Esas gotitas O de la homeopatía Entonces hay que decirle a la gente... Las flores de baja que se compran en la feria del disco Sí Yo uso yeso con vino Hay que decirle al alcalde que la cosa, digamos, no funcione Es otro robo, que hay que ir al químico fuerte ¿Sí? Sí, sí, para controlar, digamos, los cambios de personalidad ¿A ti, Javi, qué es lo que te hubiera pasado? Si hubieras estado en tu colegio Y tu colegio haya sido... Hubiera sido internado y hubieran dicho Esto es un puterío Te hubieras levantado Hubieras ido a la calle, como piensan O hubieras dicho Bueno, sí, la verdad es cierto Yo no soy del montón Me hubieras salido brincando Mira, lo importante es... Nosotros somos iguales Hijas, si vas a ser prostituta Tienes que ser la mejor prostituta Pero por supuesto Esa típica talla Oye, pendeja culiada No, no soy pendeja Soy culiada Qué lindo ese chiste Es muy lindo Te gustaría que te dijeran puta barata Me dijo, no, entonces cobra más caro Me dije, yo, ¿qué es lo que sea? Obvio Si te podés abrochar los botones, eso, por favor Estamos al aire y somos un programa Con cierta dignidad Es importante decirlo Calzón, quería entrar en un tema contigo Que tiene que ver con... ¿Cuánto te costó insertarte entre... Actuaste en el Festival de Viña No, no, tranquilo No lo veas todo como en el doble sentido Estás haciendo una pregunta seria Sí, 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 está bien ¿Cuánto te costó insertarte o reinsertarte, más bien Desde que estuviste en el Festival Y apareciste hace poco tiempo en este reality? Festival, clínica... ¿Qué es lo que pasó entre medio, Enzo? ¿La habilitación? ¿Qué es lo que pasó entre medio contigo, Enzo? ¿Puedes contarme aquí lo que pasó entre medio? Porque... Y te conoces, ¿viste? Te lo estoy preguntando ¿Sabes por qué? Porque supe que hay una página en Facebook Que dice Enzo Corsi me estafó Y hay gente que habla ahí Y dice que tú lo habrías estafado alguna vez Y todo eso Entiendo que Verne se habría sumado a esa página ¿Como cajas? Yo te voy a contar Cuenta un poco de eso No voy a dejar ningún... Muy brevemente Porque yo lo tengo en la justicia justamente Porque es muy simple Esto es lo mismo que le pasó a Perla Cuando se hizo famosa Y de repente, ¡pa! Ese Facebook Si te das cuenta Si tú ingresas Quedas como miembro O sea, es una realidad Hasta mi hijo ¡Pum! Queda como miembro Figuran ¡Pum! Una cantidad de personas Y curiosamente Son amigos de la misma oficina Dicen cosas tan irreales 300 mil pesos Por un IVA De un computador Ese computador vale 10 millones de dólares No entiendo Ah, pero sabes del tema Es absurdo No, yo me metí una vez Y no me esquemaba Y no quería dejarlo ahí Pero me cansó Lo puso en la justicia Está ahí No me dejan hablar del tema Pero va a tener su sanción Porque ya que nada Lo tienen con papeles Ni con nada Va a tener su sanción Entonces, ahora la gente Que te ve famoso Digamos, ganando dinero nuevamente Quiere cobrar Y eso es injusto Es que, no, no Es curioso que la gente Hable después de Son 4 o 5 años Yo cometí errores Pero no las cosas Como cuando le quieren dar Aprovechemos Tiremosle más Hagámoslo mierda Pero yo estoy acostumbrado Que sigan tirando piedras Pero hasta que duela Se llama eso El problema El pago de Chile No, la gente De este país Es buena gente Es la gente de mierda Que no es feliz Y que les encanta Buscar alguna forma Porque una persona Ella es preocupada Tantos años de ti solamente Por las estudiantes Que hablan Es una persona Que busca más gente Que hay gente Que no tiene tanta pega Por eso le digo La verdad Yo estoy feliz Y estoy compartiendo Mi felicidad con mis hijos Si no broma Con mi madre Con mi gente Lo estoy pasando chancho A ver Enzo Pero espérate A este tipo Este tipo que creó Supuestamente esta página Que tú dices Que es una persona Que te está perjudicando ¿Te lo cagaste? ¿Cómo te lo cagaste? ¿Te lo cagaste? ¿Le hiciste algún tipo de estafa? Porque este es el momento Para que digas La verdad me equivoqué Cometí un error Y vamos para adelante Tuvimos un desencuentro Y el desencuentro Lo íbamos a conversar por teléfono Le dije juntémonos ¿Qué es un desencuentro? ¿Desencuentro? Es un eufemismo Es que no puedo hablar Mucho del tema No es broma Porque está en terror ¿Rágeno de mi hablar O dictadura? Es muy simple Es como que Él dice una cantidad Yo digo otra cantidad Yo descubrí que él cobraba Una cantidad El triple Porque mi hijo me estaba pagando Y me enteré por un error Que era así un sueldo Y él me estaba pagando A mi delta En vacaciones Bueno, es muy largo Chile recortes Entonces, ¿qué hice yo? Me autocobré Y después íbamos a negociar Y cuando íbamos a negociar No hablo contigo Dije, ¿sabes que va a estar chato? Que igual te pago Aunque me paguiste Voy a seguir hueveando Te pregunto a ti Una sola cosa ¿Qué vale más? Él habla de un millón y medio ¿Qué vale más? Cuatro años de desprestigio En todos los lados Donde tú vas Y te ven hasta en Argentina ¿Qué vale más plata? Todo eso que me ha hecho De desprestigio O el supuesto millón y medio Aunque fuese real Según él Vale mucho más Lo que me ha hecho Que molestaste a una tía Que había muerto su hijo ¿Para ti? Obvio Mucho más dinero Vale todo el daño Que me ha hecho Con relación al dinero Si tú lo evalúas Si tú lo evalúas Y eso es ahí Y lo cierro Yo dije No iba a hablar más del tema Porque estaba en tribunales Y que lo resuelva Donde tiene que estar La justicia Esto es Es televisión Y es otra cosa Y eso es resolver los tribunales Por lo tanto Es raro que una persona Se quiera hacer famosa A través de eso Como le pasó a Pela Y a otra gente Así que Ahí quedó Bueno ahí está Aprenda usted en casa Esta es la forma Para que Enzo Corsi No siga contando chistes Hacer una pregunta Muy complicada Muy cuesta arriba Y que le cueste Contestar Enzo Corsi Salgamos de este momento Un chiste Muy difícil Ser rubio No yo tengo Retención de orina Tengo retención de orina Me cambié a iglesia De altura al 2000 Y no sé Que esto es gracia Pero yo no soy yo Vargas Se lo agradezco No broma El me hace los look El me hace los look Te queda súper bien Eduardo Vargas Te queda reacción Oye Gobierno militar O dictadura Así No estoy jodiendo Bueno ¿A qué vamos ahora? No, no ¿Pero cuál es la respuesta? Pero si me está haciendo Un sinónimo ¿Qué quiere que... No, lo que pasa es que Ya hablamos mucho ¡Oh! ¡Mostró su rostro! ¡Mostró su cara real! ¡Impresionante! ¡Pacista! ¡Pacista! ¡El único pinochetista! ¡La grande Núñez! ¡No! ¡Somos vos! ¡Cómo se ve! Lo que pasa es que Se le han puesto muchos Sinónimos a la palabra Dictadura Un saludo a todos A todos los que nos ven Dicta, Punta Peuco Estamos con ustedes Sí, sí Oscar está Vamos a vamos con ustedes 180 años No es nada Pasan rápido Yo quiero decir Yo murlo Y yo asumo mañana Bueno y a Álvaro Corbalán Un saludo también En particular Que probablemente Debe estar componiendo Alguna nueva canción Queremos ser su inspiración Queremos ser su inspiración Como si fuera a Poca la Tortura Encima canta ahora Sí Increíble Álvaro Corbalán No, no No Están hablando Me da un beso Me da un boli Me da un boli No Ay, pero eso fue su vida No, tu ensino fue la suerte Eso Quiero decir algo Eso Estuvo en los libretos De matrimonio Y algo más Y varios Yo soy uruguayo Pero de varios programas argentinos Y también venezolanos Como Aló Presidente Con Hugo Chávez Pero de verdad Tuvo matrimonio Es algo más Estuvo con Jorge Corona Libre Entonces es un grande Servía el café Es un grande Lo que pasa es que usted Echa que tierra a todo el mundo Este tipo es un grande Sobre todo Sobre todo Los rejeros como es Como dijo la gay Yo quiero hacer un paréntesis Antes de presentar La siguiente nota Que tiene que ver con el puterío Y todo lo que hemos hablado De los dichos del Alcalde Zabat Y todo eso Una de las cuñas Más rimbombantes De la gay De Anita Perdón De Anita Anita María Fue que Eras muy dotado Eras muy dotado Fulvio ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Te lo has medido con reglas? Sí, como todos los hombres ¿Cuánto? ¿Cuánto te rames? ¿Cuánto? ¿Cuántas reglas? En estado de escapullés En estado de escapullés ¿Cuánto mides? ¿Cuántas reglas de colegio? No, 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 pero Está bien Por ahí me han tirado las tallas También cuando fui a ver en el caño En un programa Pero todo se lo han medido ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Medición? ¿Centímetros? Al ombligo Al ombligo Perfecto, ahí está ¿En estado natural? Ahí está, es mitómano Por supuesto, se comprueba De inmediato Mitómano Es increíble Su programa cultural Gracias, papá Circo Romano Hablando del tamaño del miembro De los invitados Por favor, sintonízelo usted Bueno, y tú de los medios ¿Tú qué hablaste? Sí, sí, sí ¿Cuánto? Bueno, digamos que A mí en vez de hacerme la circuncisión Me pusieron prepucio Porque era una cosa Era una afrodita era ¿Tú cuánto? ¿Medición? ¿Medición? ¿Un elefante? No, no sé ¿Pero centímetros? Sí, centímetros Pero es que ¡28! De profundidad ¿Cuánto medio? De diámetro Javiera Tanza Javiera Tanza Javiera Tanza Javiera Tanza Oye, hay gente que tiene su propiedad Javiera Tanza Sí Sí ¡Híperlaxa! Te voy a poner una constanza Yo soy hiperlaxa ¡Híperlaxa! 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 con su lengua, antes tienes que hacer la tuya, eso, a ver, a ver, no es tu, no, tu es estante, lo que va a hacer, hiperlaxitud con, si es que la cámara se puede ir a la, con el musculo lingual, hiperlaxitud con el musculo lingual, espera, 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 pero que es eso, es como una ostra, pero que bicho de mierda, es un malo, es un malo, es un malo, ¿Cuál especie que se parece a esto, una chica de especie? Ah, en Spices, se confirma, una pelota en el circuito comercial, ¿ha visto eso, Corsi? Sí, te lo deja como un churro, ¿qué cosas se pueden hacer? Alan Parker, se pueden, oye, con esa lengua se pueden abrir puertas, y no es chiste, te va a hacer una escultura, te puede hacer una escultura, Javiera, ¿cuándo descubriste que eras capaz de hacer eso? ¿O en qué circunstancia? En la pubertad. Justo en la pubertad, pero en un momento, ¿te acuerdas del día? Estabas practicando frente al espejo, con una amiga, y una amiga hizo así, mira, mira, y yo hice, mira, mira, mira. Triple. Lo hace rápido. Increíble, y lo hacía así de manera espontánea. O sea, ¿es como hacer así? Sí. ¿Sí? ¡Ay! No, una cosa de tiempo. Estamos frente a un fenómeno. Volvamos al tema que nos convoca, estábamos conversando, ya lo dijo la rubia tarada, latamente, estuvimos hablando del tema de Pedro Zabat, sus declaraciones, el alcalde de Ñuñoa, por supuesto, y mandamos a nuestro enviado especial, Berne Núñez, a preguntarle a una especialista, ¿puedes contarme qué es un puterío? Miren lo que nos contestó, ¿qué es un puterío? Es una amiga. Circo Romano. Circo Romano. Vamos a ver, el concepto de la semana, puterío. Estamos con la Meretriz, más famosa de Chile, una experta. ¿Nos puedes definir qué es un puterío? Un piscis de casa de prostitutas. Así, en plural. Así es. Ser más de dos para que sea puterío. Sí, pues si no, ¿cómo se llamaría? Entonces, puterío es muchas prostitutas juntas en una casa. ¿Puterío qué? Fica para otro tipo de lugar. No, yo creo que es mucho. Yo creo que él debía haber dicho lo mismo en otras palabras, si vos me podías decir las cosas. ¿Te puedo mirar? No, me da vergüenza. Me cuesta más pechurino. A ver, ¿puedo decirle una pechurina? A ver, María, ¿por qué? Periodismo evidencial. Sí. ¡Uy! ¡Oh, me crecié! ¡Uy! Pero eso es natural, ¿eh? Sí. No me voy a lavar más este... No he hecho nada aún. Qué rico. ¿Qué te parece el alcalde Pedro Zabat? Me escucho guapo el viejito, fíjate. Me gustan sus canas. Estamos aquí en el proceso, estamos en el manual para comportarse con una Meretis a propósito de el puterío de Zabat. Estamos acá y tengo que conversar contigo. Actualidad, farándula, ¿cuáles son los temas favoritos del cliente? Yo creo que la actualidad, la farándula la pueden ver. ¿En qué momento se da el pase? ¿Aquí el control lo tienes siempre tú o el cliente? Depende cuánto tiempo tengo yo. Entonces, depende mucho de mí si lo apuro o no. Lo podría apurar, sí. Ah, o sea, pongo la manito por ahí y ya estamos listos. Oye, ¿y me voy fiar? Después paso por acá. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bueno, dejamos acá la nota. María Carolina. No, yo tengo amigos con factura y todo. ¿Se salió? Sí, no tengo poquita. Es el sex appeal. Ahí está. ¿Me mandan un saludo? A mi novio. Un saludo al novio de María Carolina y nos retiramos. Aquí la nota con una experta. Espero que le hayan quedado claro el concepto de puterío. Circo Romano. Ahí está, muy bien, una explicación de qué es un puterío. Pero yo quiero decir que yo no soy ningún adón y ningún tipo perfecto. Es más, soy un tipo muy mal... Muy mal... Parío. No, de mala facha. De forma. Pero María Carolina se tomó un calón por soya. Qué retención de líquido. Una cosa impresionante. Un barril de soya. Un barril de soya a veces, pero qué retención más grande. Y tenía una foto atrás como en sus tiempos mozos, ¿no? Pero a veces cuando yo ando así, ¡Ay, puta, Javi, que andai a volar! No retenís ni líquido. Ella lo retiene todo. ¡Por ti! Yo lo retengo por ti. Oye, quiero adelantar de que ella se va a lanzar como candidata a diputada. ¿Diputada? Sí. Ah, bien. ¿Diputada? Bien. Tenías que hacer el chiste fácil. Sí, está eligiendo la comuna. Está bien. Está eligiendo la comuna. Perfecto. Ay, no me digas que vas a hacer. Y otra cosa, quiero agradecer también a Circo Romano la oportunidad que me da de ir a hacer estas notas totalmente evitables para tener sexo por canje. Gracias por la televisión. Es extraordinario. Bueno, Verne, yo sabía que estaba necesitada. Ojalá fuera mentira. Se acabas de casar. Ojalá. Pero es verdad. Tírala como talla. Tírala como talla. De hecho, no. Por 40 lucas. Me avisan por interno que el equipo que fue a grabar con Verne volvió y Verne fue el único que se quedó finalmente en la casa de María Carolina. Somos amigos con María Carolina, de verdad. Te contó cosas incontables. Duró menos el acto que la entrevista. Entiendo que contó cosas incontables. Sí, me contó. No, 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 pero no lo digas porque es incontable. Los famosos con quien estuvo. Sí, por ejemplo. Los políticos. No, no, me mencionó algunos políticos que tienen sexo con ella, pero no puedo mencionar porque... No, porque si no el Ministerio de Hacienda quedaría horrible. Sí, de la UDI. De la UDI, sí. Pero puede estar alguna pista, quizás, algo que sea como imperceptible que ella te contó que había tenido... Era con que ir a corteja. Intimidad, con un ruido que dé cuenta. Puedo hacer un ruidito. Ya. Pero un ruido que nos va... Pero a lo mejor nos van a cachar. Estornuda. Pero hay alguien que se podría dar cuenta. No queremos que nos pueda... Un ruidito y... No, voy a dar una pista del que se atiende con María Carolina, pero no quiero, digamos, perjudicarlo. Ya. Pero yo creo que va a ser piole. Ya. ¡Ii! ¡No! 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 Perfecto. Ahí estaba la pista. Muy bien. El que... Ah, y también le pregunté... También le pregunté si le dolía. Cuando tenía mucho trabajo. Dejo que sí. Y también le pregunté cuántos hombres, más o menos, había atendido esa pyme. Perfecto. La pyme para la pequeña y mediana presa. Calculamos... ¿Algún futbolista famoso? 30.000. 30.000 han pasado por ese pórtico. Por ese pórtico. 30.000 marcas. Futbolista, muchos futbolistas. ¿Famosos? Sí. ¿Algún nombre? ¿Alguna pista? Mira, no te puedo decir, pero... Pero no te puedo decir el nombre, pero... Es como un poquito... Como una ciudad eso. Le falta como... Una tecla para el piano. Ah. Le falta un... 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 Claro. Es futbolista, es calvo. Y... Hablando de ropa. No te puedo decir que me... No te puedo decir que me... No te puedo decir que me... Muy bien. Oye, hija, soltera, así que te tengo polo a la perra. ¿A ti te gusta? No te puedo decir que me... No te... No te he tenido una novia. No te puedo decir así. Pero si ya... No te puedo decir así. De una a la otra no pasa nada. No, me desubiqué, me desubiqué, perdón. Bueno, pero una colega... Entre colegas... Entre colegas y menes se puedes ubicar. No, no, no. Sí, no, no. Yo no espero. Sí, sí, sí. Nosotros también. No, ya, más ahora no tendrías que pagar. Bueno, lo que no sabes, Enzo, tú que te crees el listillo, es que ahora te va a salir más caro. Porque una relación namorosa es mucho más caro que una... Exactamente. Y no es chiste. Exacto. Pero es verdad. No te gusta el producto, lo cambias. Oye, ella está hablando y nosotros no la pescamos. Ven, ven. La veo bien dura. ¿De cuánto estamos hablando? Terminemos ya con esta tensión sexual. No te alcanza. Primero que nada, no te alcanza. No te alcanza. Es una pasada punta. Es verdad que tú... ¿Escuchamos, Romina? Estás con mi grupo... Es verdad que es todo medio, viagra toda la mañana para no quedarse en la punta de los zapatos. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, es verdad. Sí, la tengo chica. Romy, Romy. No, está bueno, sí. Me gusta eso. ¿Tú le crees a Enzo Corsi lo que ha hablado sobre su tamaño? O no lo que ha dicho él, sino lo que han dicho otras personas. Así viéndolo, porque uno puede hacer como un cálculo, tomando cuenta... Me voy. Físico, si te podés poner de pie, Enzo, si te podés poner de pie... Me gustaría verlo, analizarlo. ¿Puedes analizarlo? Ven, por favor. Me gustaría ver el pase. ¿Te podés parar, por favor? Ven, ven, ven. A ver, permiso. Para allá, ¿podría...? No jodas. Permiso. ¿Era tiene un sartorío ahí, eh? ¿Tiene algo? Sí. A ver, por cuartas podría ser. Sí. 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 Sí, está bien. Sí, está bien. 20, 20, 20. ¿Bien dotado? 20, 20, 20. Eso tiene forma de traído. Cuando dice que tiene la cabeza a la luz. ¿Qué te parece...? Se te tos con una hamburguesita. ¿Qué te parece eso, lo que es Romina? No, guapísima. Me encanta, sobre todo, la onda antigua, el maquillaje, todo que tiene. ¡Ah, se pone cultural! Me tiene los ojos, me gustan los antiguos. ¡No, está bien! Tiene la cosa fina, tengo que decir la verdad. ¡El vintage! ¡El vintage! Me encanta la teta. Yo, perdón que lo diga, pero a mí me costaría mucho esta comida. Me gusta que tengan teta. ¿Qué te puedo mentir? Si no tienen mucho, me complica. ¿En serio? Sí, con más de tres me trastorna, pero no. Hay hombres que no les gustan las pechugas. Si hubo una en la espalda sería rico para bailar. Imaginarte una en la espalda. ¿Y cómo andaba Anita desde ese punto de vista? Como el tema de su tamaño de uso. Pero si Anita está fenómena, está tremenda. Está, pero... ¿Son naturales? ¿O espaldi, pelota de básquetbol? No, no voy a hablar de eso. Pero está increíble, ¿no? ¿No te lo vas? Oye, ¿sabes eso de espalda y no es natural? ¿Sabes eso? Tengo la impresión que estás enamorado de Anita Alvarado. Un poquito, ¿eh? O sea, permanentemente estás en una defensa que no tiene que ver tan solo con lo caballero que eres y todo eso. No, no, te digo por qué. Hay algo más allá y tú mismo dijiste hace algún rato en este programa que tenía la impresión que tú estabas más cerca de ella que ella de ti. Es que se acostumbra siempre a pescar a una persona, a una mujer y pa, 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 como ningún hierro y todo. Y yo tengo pantalones para decir que una mujer, aparte de todo lo que le han hecho, como le dijo a Pamela Díaz, le contestó, le dijo que eso fue pasado. Es decir, que no sabe los verbos. La Anita es una gran madre, yo la he visto, gran mujer, es chorice, me da alegre. Canta bastante bien, yo la escuché cantar en el karaoke. Baila, se aprende las coreografías rápido, es completa. Entonces, yo la defiendo porque la conocí. Y conocí un lado que no conocen todos, que es tierna. Sí, bueno. No es como la muestra en todos. Hay muchos japoneses que podrían decir lo contrario, pero... No, no, no. Ah, bueno, digas. Más que la conocí un poco en ropa. No, tu culito se callaba. No, pero es que yo, Anita es valiente, es una pipa de valía. Sí, claro, sin duda. Bueno, sí, puede ser. Cualquier mujer que tenga ocho hijos, perdona, tiene que ser una tremenda mujer. Yo encuentro que es más valiente Enzo que Anita. No, pero... No, 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 eso es temerario, qué distinto. No, 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 no. ¿Sabes? Mira, yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas medio bastante bien con la mujer, ¿eh? Y no es broma, pero creo que... ¿Tuviste casado con una gran mujer? Ella es una mujer muy especial que conocerla, para darse cuenta que ella muestra... ¿Y sabes qué? Inclusive yo le dije, tú te muestras como enojada, como la ruda, como... Y yo estoy seguro, y ella misma es muy autocrítica a veces con ella, que es muy dura ella misma con ella. Autoflagelante. Pero es que si no se la hace en bolsa. ¿Tú decís que es una forma de parche de antelería? Pero lógico. No, porque le ha tocado duro. ¿Le ha tocado duro? ¿Le ha tocado duro hablando de sexo? ¿Le ha tocado duro? ¿Se la hace en bolsa? ¿Le ha tocado duro? ¿Cuánto rato vamos a seguir? Le vemos un poco... Venías bárbaro. Seguí bárbaro. No, el perfume fue por el cumpleaños. No, seguís increíble. Oye, nada más... Está mejor que en una... Pero venga para acá usted, porque yo estoy solo. Venga, 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 venga. Venga, Romina, siéntese acá, siéntese, siéntese. Siéntese acá con... A mi derecha. A mi versión para la derecha, eso. Ya lo dejaste entrever, ya está clarísimo. Eso le regaló un perfume carísimo a Anita. Dale un poco a eso. Y ella contó que fue un momento muy romántico. Oye, ¿dijo perfume tuyo? Se confirma, Romina le daría diarios. Que perdió a mamá. Pero cuenta, si está enamorado. No, pero quiero contar algo cuando uno regala, que regala para callado. Comienza la sección robando un poco de cámara con Romina, la copetitera. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para él. ¡Bravo! No, no te vayas. Que cante. Pero el oficio de la burguesa, Pati y Rosita. Siempre se va tan rápido. ¡Qué marlenazo! ¿Qué? Romina, Romina. No, no, está todo bien, está todo bien. ¿Qué tanzazo? Romina, cuéntame un poco eso del perfume que habría regalado Enzo. Anita le contó que había sido un momento muy romántico. A ver. Después de los 23 centímetros que ella dice estimado, yo digo 20, pero bueno. Te contó, te contó a mí. Ella lo vio más a profundidad. Pero tiene su estado normal. Claro, eso, eso. Oye, ¿te contó a mí personalmente? No, ella lo dijo que había sido un momento muy romántico. Y dijo, a mí me gustan los regalos caros. Y que había sido un perfume muy caro. ¿Qué perfume caro? A la gente le encanta escuchar números de plata. Oye, lo vendió, ¿verdad? Oye, lo vendió, ¿verdad? ¿Cómo es un perfume caro? Exacto, 60 nunca más mínimo. ¿Lo vendió? ¿Quieres un monto? Lo vendió. Le recuperó la casa. Lo vendió. A la gente le encanta. No, no, no. Es feo decir un monto más de lo que tú dijiste, pero es feo decir un monto. ¿Cómo fue el momento? Pero si en mil o en dos mil. Pero, pero miraste los ojos. ¿Cómo fue? No, en mi día sí me lo quería saber. Recreemos ese momento. ¿Cómo fue? Eso. Eso es muy bonito. Recreemos en qué entrega. Yo soy una silla. Eso. Eso, bueno. Ficus, Ficus. Ficus. Mesa de centro, Mesa de centro. No, pero no fue así. Primero fue romántico. Primero fue romántico. Ah, fue romántico. Qué perfecta. Bueno, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. ¿Cómo fue el momento? Primero fue romántico. Primero fue romántico. Alfombra de tigre. Alfombra de tigre. Primero fue sí. No sé si vieron en la cara o en dos. No, me concentré. A ver, espera, espera. ¿Estamos viendo eso que está? Vamos, vamos. En la cara fue sí. Y después fue sí. Y gratis. Circo Romano. ¿Qué es la misma plata? ¿Hay problema plata? Espera, eso. ¿Qué es la plata? ¿Y después? ¿Y luego eso? ¿Pero le diste dos pesos solamente o le diste más besitos? ¿Cómo? ¿Le diste más besitos? ¿Eso está tres cuartos? Sí, sí, sí. Es que fue lindo. No ves como todos pensan. Oye, ¿a mí me van a regalar este cofre? ¿No me queda lleno? ¿Eso del beso? ¿Van a salir después? Bueno, si quieres. ¿Van a salir? ¿Ahí anda? ¿Romina saldrías con Enzo después de esta noche? ¿Romina saldrías con Enzo después de esta noche? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La tarjeta de la Polar de Enzo. ¿Aceptas también funciona o no funciona? ¿Y Pati? La de supermercado. ¿Sí? También. ¿Y Pati se asoma? Oye, esos labios son fenómenos. ¿Sí? ¿Son lindos? Son... ¿Podemos hacer una prueba más? ¿Podemos hacer una prueba más? ¿Cómo se asoma? ¿Cómo fue? ¿Ellos bailaron? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar el escenario en este lugar, vamos a ir a un corte comercial y luego volvemos con más circo romano en UCB. ¡Vamos y brinco!